¡Vamos amigos! ¡Un día más! ¡Aquí estamos con los espartanos! Vamos con ello, venga, aquí poco que hablar y mucho que luchar, al lío Venga, tercera batalla del tirón, es que me he viciado, me he viciado y voy aquí todo del tirón, gente Cuatro, esta vez no somos tres, somos cuatro Misma táctica de antes, o sea, es que es la misma táctica de antes Vale Venga, vamos al medio ¡Ah no! ¡Es verdad! Me acuerdo de la demo Aquí hay que empujar este carro hasta tu bandera, o sea, hasta tu bandera no, hasta tu territorio Pero claro, se mueve ¡Venga, ataca! ¡No os crucéis, no os crucéis que os reviento! Venga Vale, y esto, esto, ahora hay que llevarlo hasta base ¡Hasta base, gente! ¡Hasta base! ¡El carro está base! ¡Corre, corre, 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 corre Vale, hasta aquí llega, ¿no? Vale, vamos a llamar a las defensas De hecho, voy a poner dos defendiendo Y ahora el resto para mí Vale, vamos a ver ¿Tenemos que tener el medio para que siga avanzando el carro? Pregunto, eh, que no lo sé ¡Que no lo sé! Al ataque Mira, que guay, porque me quedo con la piedra Y le voy destrozando Buenísima Uy, he fallado ahí Esa se la ha llevado Buenísima ¡Atacar, atacar! ¿El carro sigue avanzando o no? No, no, vale, pues Nos venimos y ¡Ojo! ¡Ojo, chaval! Aguantar, aguantar, aguantar conmigo, aguantar conmigo Espera, ¿podemos lanzar una de lanzas? Venga ¡Lanzamos! Solo hemos vuelto uno Venga Atacamos Y yo me vengo aquí a llamar a más gente Vamos, 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 vamos ¡Atacar, atacar, atacar! Venga, venga, venga Los refuerzos, los refuerzos Vamos Venga Venga Alguno daré Un poquito más arriba Que no son los tuyos, crack Vamos Vale, o sea que el carro va hasta aquí No va más Pero de momento tenemos el control del carro A ver Lanceros de momento Bueno, lanceros 250, va Voy a llamar a más Voy a llamar a más El 2, ¿no? Los lanceros es el 2 ¿Qué haces? ¡Atacar! ¡Ay, ay, ay! Infantería conmigo Vale Aguantamos Aguantamos No importa que se lo lleven Aguantamos Bueno, sí que importa Lanzamos Y atacamos Y ahora voy yo corriendo Ah, por el carro Quieto Déjame en paz Eh, eh Para carro Sorpresa Uf Nos lo han robado bien, eh Has muerto Vale, 10 segundos Ojo Contra los lananjas Claro, es que somos 4 Vale Es complicado Es muy complicado Y son 25 minutos nada más Es complicado esto, eh Eh Saca lanceros Vale Y vamos a atacar un castillo De una Nos olvidamos del carro Y atacamos un castillo De hecho, tenemos que haberlo atacado antes No puedo avanzar por aquí A ver Por favor Gracias Venga Si tenemos dos castillos Mejor que uno Aguantamos ¿Quién tiene el este? Nadie ahora Vale Vamos a aguantar Vamos a aguantar aquí los rosas Aguantamos Aguantamos Venga A ver si le engancho Un poquito más arriba A ver si le doy Ahí le he dado Yo creo Ahí No Un poquito más arriba Ahí sí le he dado Vamos Vamos otro igual Venga 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 rápido conmigo Rápido conmigo Y escudos Aguantamos Vamos 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 Aguantamos 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 Atacamos Vale He puesto dos defensas Uno Dos Vale Perfecto Eh Venga Y a partir de ahora Con legionarios Al tres Venga Vamos 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 Y si ahora controlamos Esto Fantástico Vale Atacar Buena Buena Dale Dale Que se aclavas Venga Atacamos Conmigo 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 Aguantar 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 Conmigo Antes de que se lo lleven Conmigo Conmigo Eso es Eso es Eso es Calma 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 Quitárselo Lo primero Vale 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 Buenísima Buenísima Venga Atacar Ay Me han dado Venga Yo despisto Unos pocos Date quieto Que tengo una lanza Y se como usarla Buenísima Eh 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 Vale 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 Vamos Tenemos dos castillos De hecho Aquí quiero poner Otro defensor Y a partir de ahí Legionarios Venga Legionarios conmigo Y al ataque De hecho Lanzas arriba Venga Buenísima Ha muerto Bueno Conmigo Venir conmigo Venir conmigo Vamos a quitar el carro Lo primero A ver A ver A ver A ver Estándarte Quiero tener un estandarte Reaparición rápida Y a partir de aquí Vamos a mejorar Lo de las lanzas Vale Ya es nuestro Perfecto A atacar Ay 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 Que me dan Venga Buenísima Buenísima Vale Ahora tengo que ir a por más soldados Todos conmigo Todos conmigo No tengo puntos ¿No? De momento no Vale, vale, vale Todos conmigo Todos conmigo Va, 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 va Legionarios a mí Vale Son ocho minutos Tengo que ir a atacar A los de la derecha Los verdes son los que acaban de pillar Escudos Perfecto A por los verdes Hay que ir ahora A ver Apuntar bien Cinco aquellos Daño Venga Venga Reventar Reventar Venga Uno por aquí Otro por aquí Otro por aquí Venga Venga Rápido 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 Los verdes Hay mucho ejército Volvemos Volvemos Vale Voy a hacer la de antes Voy a dejar que se lleven el carro Eh Vale Velocidad Captura de bandera Me interesa Esta vez vamos a coger Velocidad Captura de bandera Vamos a pillar aquí Gente Que se peleen ellos por el carro Aquí Quiero dejar Vale Vale Alcanzado máximo Todos conmigo Vale Todos conmigo Venga Le atacamos al verde Va 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 Dejamos que El Si porque el El verde El rosa está Pochísimo El rosa donde está El rosa pone que le quedan 1096 puntos Pero que no sé dónde está Pero bueno Da igual A ver si pillo Bonísima Vale Me le he cargado A ese me le he cargado Venga vamos Venga rápido Rápido Que está cargando los míos Tienes que darle rápido Buena Adelante 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 Venga Rápido Corre 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 Conmigo Escudos Aguantamos 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 Atacamos Aguantar 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 Uf Por un pelo Tú Por un pelo No lo hemos conseguido Por un pelo No se falta un pelo No pasa nada No pasa nada Legionarios a mí Vale Máximo Límite de unidades Esto es lo que nos ha faltado Límite de unidades Volvemos Vale El carro Lo tienen los verdes Pero los verdes Vamos a ver si les rematamos Venga va 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 Si ellos tienen el carro A los naranjas No le suman Y si nos conseguimos cargar Del todo ya los verdes Porque claro Necesitan ir a por el carro Uno a uno Venga conmigo Ahora si Ahora si son nuestros Ahora si son nuestros Se acabó Se acabó los verdes Buenísima Buenísima Vamos Estamos con fire Venga Perfecto Estamos Límite alcanzado Aquí no A ver por favor Venga Aguantar Aguantar aquí No No es tapón Por Dios Que fue de los sanfermiles Esto Vale Aguantar 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 Con calma Con calma Se tienen que mover Ahora Atacamos Y ahora voy llamando a más gente Cada vez que muera uno Sale otro Encima les pillan por este lado Miren 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 Vale 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 Duración Vale Un punto Un punto Vamos a darle aquí Ok Venga vamos Bueno, tenía que haber dejado dos defendiendo Pero bueno, está bien Vale, ahora de momento Vamos a por el carro Si les quitamos el carro ya Lo tenemos 465 Vale, vale Silencio, silencio, con calma, con calma Aguantamos, aguantamos Ahí, 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 ahí Con calma, con calma, con calma 3 2 1 1 En cuanto bajen escudos ¡Lanzas! Que perro, se no aguanta hasta el final, eh Toma Así no fallo, toma 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 Toma, ahora voy a quedar los míos Conmigo, conmigo Venga, aquí, 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 aquí Vale, vale Vamos a hacer que frenen, vamos a hacer que frenen Eso es, eso es Para atrás con calma, que frenen, que frenen Nos lo llevamos Eso es, eso es Eso es Vamos a meterle No puedo meterle todavía ¿Eh? ¿Qué ha pasado ahí? ¿Quién se ha emocionado? Calma, calma Frenarles, frenarles Ahí, frenarles, frenarles El carro es nuestro Nos lo llevamos Le frenamos Ahora, atacar Ya ves, 5 han caído ahí Vale, un puntito al daño Muerte ahí Al del chalequito Vale Ahora tenemos que ir a un castillo ¿A cuál ha ido el este? ¿Allí? Pues allí Vale, vale, vale ¡Ahí lo tenemos, gente! ¡Lo tenemos! ¡Sí, ya estaría! Uy, acabo de hacer sonar el cuerno este Que hacía que no sonaba un montón Venga, va Espera ¿Puedo? Ah, vale Aquí hay gente De hecho, tengo uno de más Un defensor aquí de más Lo pongo por atrás Tranquilo, crack Toma Ese era mío Buenísima Ah, que sigue vivo Venga, vamos Seguirme, seguirme Seguirme Vamos, vamos Escucha, me guarda ya Todo lo que haya aquí Venga, venga, venga Venga, venga Y aquí también Ahora, vamos Hacemos sonar el cuerno Atacamos Y todo de una Y todo de una Va Uf, esto va a ser una defensa muy dura Mira, estamos en altura Venga Ahí han defendido bien Vamos Nosotros al de arriba Vamos, dale al de arriba Dale al de arriba Confío en los míos Confío en los míos Vámonos Le he pegando el mochuelo Sigue vivo Pero le he pegando el mochuelo No le he dado De milagro Míralo, de milagro Me daré a mí o yo a él Eh, mentira y gorda No le doy Esta, esta va Bombeadita Mira Retirada 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 Hay que gestionar esto más rápido Va Vamos, vamos, vamos Nos siguen, ¿no? Vamos Es que esto tiene que ser A base de asedio Venga Cerca de la bandera Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Más, 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 más Más, 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 más Límite alcanzado Pues volvemos aquí de una Solo a uno Pero bueno Venga Que caigan Me he cargado yo al mí Yo creo Eh, eh Vamos, vamos Caes como chinches Caes como chinches Caes como chinches Si lo sabéis Nada, nada, nada Todos a la vez Todos a la vez Vamos, vamos, vamos Y yo lo andabas Está reaparecido de ahí Como con locura Es que esto va a ser Difícil de narices Venga Venga Venir aquí No puedo creer Que no el veis A nada Venga Más Más de estandarte Vamos Ojo La quemada Correr, correr No No me mates Tú, ahora no Conmigo, conmigo, conmigo Conmigo Ahí, ahí Buenísima Aguantar Aguantar Aguantamos Venga Cargar Lo tenemos Eso es Otra victoria Para nosotros Y tú Deja lanzar las cosas Que te veo venir O más Toma Ahí está Ahí está Hemos vencido Gente Hemos vencido Sacar Saca soldados Sacar soldados Vamos Increíble Increíble Estas escaramuzas Descá